La Gobernación de Antioquia 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 Va a entrar a hacer financiamiento Mira las condiciones de gobernanza de las entidades Yo creo que eso nos abre el camino Para un crecimiento ordenado en Antioquia Entonces, acordamos ayer con el gobernador Y con los equipos Hacer un memorando Recuerdos a estas iniciativas Proyectarlas en el tiempo El banco va a tener capacidad para acompañar Con recursos técnicos no reembolsables a Antioquia Y también con financiamiento a largo plazo Presidente, primero quiero que por favor nos recuerde Qué es la CAF Qué hace, cuál es esa labor tan importante Para el desarrollo de Latinoamérica Porque creo que es importante clarificarlo Y también quisiera saber Qué lo ha sorprendido De lo que se ha encontrado en Antioquia Porque ahorita fuera de cámaras Nos comentaba que se había llevado sorpresas gratas Mire, lo primero CAF hay que pensarlo como una cooperativa Es una cooperativa de países Este banco no genera utilidades Sus excedentes son para beneficio de los accionistas Que son los contribuyentes y los países Entonces, este banco nació casualmente en Colombia En Bogotá en 1968 El presidente Carlos Lleras Y el presidente Eduardo Frei Montalvo en Chile Fueron los grandes impulsores de esta iniciativa Era un banco para ayudar a financiar Las operaciones de comercio exterior En el área subregional andina Pero el banco de los 90 tuvo una gran transformación Muy visionaria en su momento Por los ministros y los presidentes de Banco Central Que hacen parte de la Junta del Banco Para expandir el banco De una manera continental Es decir, que ocurrieran muchos más países De América Latina y del Caribe Hiciera más operaciones de inversión en infraestructura Y obtuviera el grado de inversión Para poder transferir los beneficios de los mercados Desarrollados a los mercados emergentes De entonces hasta hoy CAF ha crecido Yo mencionaba en Madrid la semana pasada Que España que es socio nuestro Que entró hace 20 años Cuando entró CAF Prestaba 3 mil millones de dólares en América Latina Y el año pasado prestamos 13 mil 200 Casi 4.5 veces más Y en 8 años vamos a prestar el doble Casi 26 mil Por el compromiso de los países de aportar al banco Y el banco lo que tiene que hacer ahora Es ir a buscar buenos proyectos en la región Para financiarlos Y transferir esos beneficios de los mercados desarrollados A los proyectos en América Latina y el Caribe El foco nuestro hoy es trabajar financiamiento verde Y ahí conecto con la segunda parte de tu pregunta Que fue lo bueno que vimos ayer Que yo no le he visto en mi recorrido en América Latina En estos 8 meses con CAF Y 7 años antes con el BID Y es encontrar un departamento Que tenga tan claro el concepto de emergencia climática Que esté midiendo emisiones por tonelada de CO2 Pensando en el secuestro de carbono de CO2 Y pensando que hay que hacer en la mitad Recuerden que el año pasado todos los gobiernos de la región Se fueron a Glasgow a comprometerse Con el 50% menos de emisiones de gases de efecto invernadero Para 2030 Aquí ya hay una medición muy estricta Muy rigurosa Un comité científico Y yo le decía ayer al gobernador Esto es realmente inusual en lo que yo he visto en la región Y yo creo que aquí tenemos una experiencia práctica Que desde CAF nos gustaría exponerla más Y acompañar más al gobernador y a Antioquia en ese esfuerzo Que es de largo plazo, no es de un gobierno Va a requerir una secuencia de compromisos A lo largo del resto de la década Yo creo que eso fue de las cosas que más le llamó la atención a ir al equipo Y con las que queremos seguir trabajando con Antioquia En los próximos meses y años Presidente, llama la atención que incluso Antioquia Está por encima del componente país Es decir, no hay que esperar a negociar con el gobierno nacional Sino que directamente un gobernador puede negociar con el banco Y se pueden generar contratos directos de acompañamiento Entre la figura de gobernanza gobernador de un departamento y el banco Eso le permite agilizar incluso independiente de los tropiezos De la lentitud, del centralismo y todo esto Puede entonces Antioquia entrar a negociar directamente Esa palabra que tanto les gusta a los gobernantes Es esos recursos técnicos no reembolsables Eso se convierte en una maravilla para cualquier gobernante Además ayer le hablamos con el gobernador justamente Podemos buscar recursos nuestros de cooperación técnica para preinversión Que son pensar bien los proyectos, diseñarlos bien para poder ejecutarlos bien Entonces miramos parques del río como una opción de trabajo conjunto De CAF y la gobernación Nos interesa tremendamente ese proyecto Por las implicaciones que tiene en términos de mitigación Y protección de biodiversidad Podemos arrastrar desde filantropía hasta cooperación técnica Para la preparación de la preinversión Y pasar luego conjuntamente a los temas de financiamiento A tu pregunta sobre el financiamiento directo a la gobernación O a las entidades territoriales La respuesta es sí El banco ha venido haciendo esto en el pasado Con operaciones Unas con garantía de la nación Otras sin garantía de la nación Y hemos sido exitosos Hemos hecho operaciones en Bogotá Sin garantía de la nación directamente al distrito de Bogotá Y lo hacemos permanentemente en Brasil y en Argentina De hecho la gran parte de nuestra cartera en Brasil es municipal Hemos financiado desde operaciones en Sao Paulo Líneas de metro hasta lagunas de oxidación en Niterói Al lado del río de Janeiro O sea tenemos un cúmulo de experiencia con los especialistas En materia de soluciones basadas en la naturaleza O en infraestructuras asociadas a mejoras de la calidad de vida Que podemos transferirla perfectamente a Antioquia En conjunto con las operaciones que estamos discutiendo con el gobernador Y en contravía y a propósito de lo que pregunta Juan Carlos Benjumea ¿Qué tanto liderazgo puede ejercer Antioquia? No solo para Colombia sino para la región Para la región CAF Con, usted sabe, estamos construyendo la agenda Antioquia 2040 Que es un modelo norte para el desarrollo de las comunidades Para dónde va Antioquia El tema de la emergencia climática Que Antioquia fue líder en Colombia en declarar esa emergencia ¿Qué tanto liderazgo podemos ejercer desde Antioquia para la región? No mucho, y el directorio nuestro el año pasado cuando aprobó la capitalización Felipe hizo un énfasis especial en que este banco Como Banca de Desarrollo Multilateral Latina Se enfocara mucho en las entidades territoriales Porque ahí es donde están gran parte de las soluciones Y la generación de empleo que requiere la región O sea, a diferencia de otros bancos multilaterales Nosotros tenemos sí un mandato explícito del directorio Para trabajar más de cerca con las entidades territoriales Lo venimos haciendo Yo personalmente he estado recorriendo junto con el equipo Distintos puntos en América Latina y el Caribe Para hablar directamente con los gobernadores y con los alcaldes Venimos montando una red de biodiversidades a lo largo de Sudamérica Que la comenzamos en Barranquilla el año pasado Y la cerramos en Ushuaia, en Tierra del Fuego Este año, a final de año Y la idea nuestra es además montar en el nivel departamental O el nivel provincial Como se dice en Argentina o el nivel estadual Como se llama en Brasil En el nivel intermedio de gobierno hay que forjar alianzas también Y cruzar experiencias Y ahí Antioquia va a hacer con seguridad La carta de presentar de Colombia Yo veo un liderazgo y una ejecución reposada de muchos años en Antioquia Que permite presentar la carta, digamos, de lo que podemos hacer desde acá para la región Presidente, usted al comienzo nos hablaba del nuevo propósito de los socios De la CAF Y es precisamente la reactivación económica en la región ¿Cómo va el asunto? ¿Usted qué viaja, qué se mueve, qué conversa con gobiernos nacionales, territoriales? ¿Cómo va este proceso de reactivación en esta fase final de pandemia? Que no ha terminado la pandemia, pero donde necesitamos reactivarnos Yo creo que aquí hay que observar Y lo hemos hablado mucho dentro del banco Primero la coyuntura, entender bien la coyuntura en la que estamos La pandemia no termina de cerrar Y no dejemos de recordar que hasta hace poco Teníamos un gran encierro de casi 40 millones de personas en China En Shanghái, que interrumpió toda la cadena global de valor Solamente un país como Japón va a tener 50% menos de producción de vehículos En muchas de sus plantas Estos meses de aquí en adelante por cuenta de ese encierro O sea, la pandemia no termina y nos va a seguir afectando De mil maneras Y este año tuvimos una noticia absolutamente inesperada Que fue la invasión de Rusia a Ucrania Que está desencajando completamente Europa Que está proyectando unas menores tasas de crecimiento Pero que además ha desacomodado la producción mundial de alimentos Y los precios de energía Entonces ha hecho un desajuste adicional Sobre el efecto post pandemia Nos queda además a nosotros Una factura en América Latina En educación muy grande El gran encierro que significó la pandemia Esta fue la región que más días y semanas y meses Tuvo encerrado a niños y jóvenes Esta fue la región que más muertos puso América Latina y el Caribe Esas facturas están pendientes por resolverlas todavía Pagamos las vacunas Y hemos hecho la vacunación Pero nos hace falta resolver el problema Del encierro en educación Y creo que ese va a ser Dos grandes desafíos en adelante En lo coyuntural Y hay unas megatendencias Que vienen caminando Independientemente de la pandemia La rápida digitalización Los temas de urbanización Desbordada que tiene América Latina Tenemos por delante también Digamos los desafíos demográficos En unos sitios porque hay mucha población joven En otros sitios porque hay envejecimiento temprano De muchas ciudades Tenemos unos desafíos demográficos también En América Latina Y hemos tratado de ajustar las estrategias del banco Justamente enfrentando la coyuntura Y las tendencias Para ayudar a los gobiernos A reaccionar mejor a lo que se viene Entonces por eso yo creo que la combinación Ayer aquí en Antioquia Nos ayuda mucho a entender Entonces está la coyuntura Tenemos que pasar a una mayor producción De alimentos en América Latina Y el Caribe definitivamente Tenemos que pensar que va a haber un hueco De acceso a los alimentos En los próximos dos, tres años Por cuenta de la interrupción De lo que está pasando en Rusia y Ucrania Pero tenemos que pensar en la transición energética Esos son los temas de respuesta que haremos desde el banco Ahí lo estamos viendo usted en ese encuentro En Parques del Río Precisamente sí, en Parques del Río Un sitio emblemático Por supuesto tenía que ser ahí esta visita Presidente, hoy en Colombia Usted lo sabe Todo pasa por la contienda electoral ¿Cuáles son los desafíos de cara a esa misión Del próximo presidente de la República? ¿Y cómo está viendo usted Los dos programas de gobierno en ese sentido? Miren, me hasta digo Hacerle una valoración De los programas económicos Porque este proceso de elección está en curso Y no quiero interrumpir la decisión De los colombianos en ningún sentido Lo que quiero decir es que el banco Tiene 54 años trabajando con los gobiernos En forma continua Hemos trabajado interrumpidamente Con todos los gobiernos de la región Que hacen parte del banco Cada proceso de transición implica Para nosotros como banco Acompañar al nuevo gobierno Apoyarle en la transición Identificar sus prioridades Mirar las fortalezas del banco Para ayudar a esos gobiernos A que adelanten mejor sus prioridades De manera que estamos muy atentos Al resultado electoral del 19 de junio Para entrar en contacto con el nuevo gobierno Tan pronto sea definido por parte de los colombianos ¿No cambiaría esa relación? Pues no ha cambiado nunca ¿Se alteraría? No debería cambiar Porque además Colombia es un socio principal Y fundador del banco Y el banco ha trabajado siempre históricamente Con todos los gobiernos Sin importar su corte Aquí y en cualquier país De América Latina y el Caribe Lo importante es Entender cuáles son las prioridades Del nuevo gobierno Y ver nosotros del lado del banco Qué asistencia podemos darle mejor A esa transición Pero por supuesto estaremos atentos Al resultado electoral del 19 de junio Para entrar en contacto con el nuevo gobierno El 20 de junio inmediatamente Presidente Usted está en Panamá Estamos a 45 minutos En un vuelo aquí de Medellín Medellín a diferencia de otros lugares De Antioquia y de Colombia Es una ciudad-región Y hay muchos municipios Que están en esa parte de la región De hecho el plan de gobierno Y ese Antioquia 2040 Plantea como varios corazones La región donde está Medellín Río Negro Urabá Estos proyectos Que tengo alcaldes Que ya me están escribiendo Que pueden acceder A esos desarrollos Es comprometerse Con cifras claras En inversión O no hay una cifra Que usted le dijo Allí al gobernador Gobernador ¿Sabe que cuente Con tantos millones de dólares Para el tren? Eso todavía no se define Sino que No hay unos topes Sino que al contrario Se analiza proyecto por proyecto Y pueden venir otros De las regiones Con ese preámbulo ¿Qué le dice? Sí, nosotros no No definimos ayer Montos exactos En inversión Porque era la primera reunión Para comenzar a definir Las áreas de trabajo Ya Pero el banco Digamos el banco Si usó proyectos muy grandes Típicamente Lo que hacemos Es asociar a otros bancos O a otros financiadores Y venimos con proyectos Que están sindicados Que tienen componentes A y B Que permiten un financiamiento Más fácil Y en el caso De los municipios Tenemos experiencias municipales Muy buenas A nivel de América Latina Muchas enfocadas En sanamiento básico En agua potable Cuando hay grandes fortalezas En el banco En el equipo de agua y sanamiento Y podemos mirar Los casos Con la gobernación O con la nación Con las entidades mismas Territoriales Que tiene la nación De financiamiento De manera que Estamos ahí abiertos Para seguir conversando Y yo creo que Este primer paso Que damos Antioquia Con el gobernador De crear un memorando De entendimiento Que si un paraguas Nos va a permitir interactuar Más fácilmente Con las entidades territoriales También Presidente Gracias por acompañarnos En Consejo de Redacción Su agenda en Antioquia Terminó Hoy tiene actividades Sigo ahora a Panamá De trabajo En este momento Y luego seguiré En el recorrido Por la región En Caracas Y la semana entrante En Los Ángeles Para la Cumbre de las Américas No le dio tiempo De pasar por Santa Marta Pues estuve el domingo El domingo pasé Ah, pero claro Ya pasó Pasé y saludé a la familia Que es lo más importante Es como tanquear emocionalmente El viaje Presidente Cuando vuelva a Medellín Acá lo esperamos Para que actualicemos Me gustó el café Me gustó la mezcla De café con jengibre Me pareció Bueno para la ganta Ese café No es de la sierra Pero sí es de unos cultivos Muy bellos Que tenemos en Antioquia Y muy productivos Presidente, gracias Gracias Felipe Y que esta agenda conjunta Sea muy exitosa Que termine muy bien Sí, sí Con seguridad que sí Estaremos muy pronto Con el gobernador Nuevamente con anuncios Más concretos Pero quiero agradecerles De verdad por la oportunidad De estar en Consejo de Redacción Señor, a usted gracias Y de felicitarlos por su programa Muchas gracias Felipe, Andrés y Juan Carlos Gracias Sergio Díaz Granados El presidente de la CAF El Banco de Desarrollo Para América Latina